Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la línea Maliu Pony Pony Life y más precisamente de la sub línea de la sub línea Poshon Ponies, la cual son todas ponies pequeñas y bueno. Ahora la figura que vamos a revisar es de Rainbow Dash de Maliu Pony Pony Life versión Poshon Ponies. Bueno, acá pueden ver esta figura, como yo ya les dije, esta muñeca, esta muñeca Pony también es de la sub línea Poshon Ponies de la serie Pony Life, o sea la G4.5 y bueno. Como todos sabemos Rainbow Dash es la Pony Veloz de toda Equestria, recordemos que también es parte de los Wonder Volts, pero solamente en la magia de la mitad, recordemos que los Wonder Volts no tienen versión en Equestria Girls, ni tampoco tienen versión en Pony Life, aunque en algún momento si Pony Life tiene más temporadas, tal vez podría aparecer una versión de Pony Life de los Wonder Volts, pero bueno, con el tiempo se va a ver eso, tal vez se podría ver el próximo año si es que Pony Life tiene una tercera temporada. También, también recordemos que Rainbow Dash es la representante precisamente del elemento de la lealtad, como todos sabemos y bueno. Acá pueden ver a esta Pony, bueno, podemos ver que el color que está presente es el mismo que está en las series animadas, tanto Friendship is Magic como Equestria Girls y Pony Life, su piel es de color celeste, de color azul, bueno, podemos ver ahí que tiene un cintillo, un cintillo con lazo en el cual es translúcido y con brillos. Vamos a quitarle por un momento su cintillo y bueno, podemos ver que están simuladas las orejas, los ojos, las cejas, las pestañas, podemos ver que son magenta precisamente el color de sus ojos, bueno, podemos ver que también está simulada la nariz y las fosas nasales de esta nariz, podemos ver que está simulada también la boca, al igual que la lengua. Bueno, vamos a volver a ponerle su cintillo, podemos ver que están simuladas sus alas y bueno, podemos ver que las puede mover y así puede volar como si fuera, como si se tratara de una Pegaso real, como todos sabemos, como todos sabemos son de plástico a un lado, como ustedes pueden apreciar, bueno, podemos ver que su moño, su pinche, tiene forma de nube, como ustedes pueden apreciar, podemos ver que su melena, su cabello tiene colores naranja, rojo, amarillo y verde, o sea, tiene colores de arcoiris y bueno, pero no tiene colores de arcoiris su cola, bueno, aunque si bien en las versiones animadas tenían tanto su cola como su melena con colores de arcoiris, podemos ver que sus pezuñas están cubiertas parcialmente con unos forros en sus pies, o sea, quiero decir en sus patas, eso quería decir, ahí podemos ver su cutie mark, que como todos sabemos, bueno, no es la misma que de Pony Life, sino que también es la misma tanto de Friendship is Magic como de como de Questra Girls, es precisamente una nube con un rayo con colores de arcoiris, podemos ver que, bueno, podemos ver que su cabeza, podemos ver que su cabeza tiene articulación completa, como ustedes pueden apreciar, podemos ver que estas poses, obviamente, y puede hacer estas poses que son nuevas en la figura de Maliuponi, y bueno, puede mirar hacia abajo, mirar hacia arriba, poner la cabeza inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha, todo lo que entienden de esta muñeca, muy bonita, bueno, ahora vamos a continuación a hacerle unos comparativos de tamaño junto a otras figuras que tengo de este mismo personaje. Bueno, acá tenemos una comparación cuádruple con, acá tenemos una comparación cuádruple con mis versiones de la magia y la amistad, con diferentes tamaños, acá por un lado tenemos la versión de Maliuponi, la versión de Amigasponi con lentes antifarras, podemos ver ahí mi versión de 8 pulgadas y mi versión de 10 pulgadas, bueno, podemos ver que esta, estas dos se ven mucho más grandes que estas otras tres muñecas, como ustedes pueden apreciar, y esta es más grande que las otras cuatro muñecas que ustedes pueden apreciar, aunque esta es más media, es un poco más mediana que esta y estas otras tres muñecas. Bueno, ahora a continuación las vamos a hacer a un lado, y cada una de las muñecas mostradas las vamos a colocar cada una en sus respectivos lugares. No, me estoy llevando a la que estoy revisando, disculpen. Ahora, espérenme un momento. ¡Suscríbete! bueno, y esta es y acá voy a hacerle otro comparativo más y este es el último, acá está con su versión con una de sus versiones de Equestra Girls Mini bueno, podemos ver que esta se ve un poco más alta que esta otra, como ustedes pueden apreciar en cuanto a tamaño y bueno pero esta está casi a la altura de esta otra, la vamos a hacer a un lado luego la voy a volver a poner en su moto de agua cuando termine el video review y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los Bronies y Pegasisters así como también se los recomiendo a todos los fanáticos de la serie de Friendship is Magic, Equestra Girls y obviamente Pony Life también se los recomiendo a los fanáticos de esta nueva G5 que está por empezar en septiembre y también a los fanáticos de otras generaciones como la G1 de los 80 la G2 de los 90 la G3 de la G3 de los 2000 y la G3.5 de fines de los 2000 bueno también decirles que esta también la compré en la Mirax Hobbies en la juguetería Mirax Hobbies del Mola Pumanque acá en Santiago de Chile en la Comuna de Las Condes me costó junto con Rarity que yo ya la revisé anteriormente y con Trixi Lulamon que yo también la he revisado me costaron me costaron juntas 17.990 porque cada una costaba 5.990 y bueno y las próximas figuras de Pony Life que espero comprar próximamente serán un personaje nuevo llamado Potion Nova Fluttershy Applejack y Pinkie Pie bueno espero conseguirlos tal vez en algunos meses más y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar las campanitas de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y bueno con esto cierro este video adiós camifuera chao